Arriba de ella se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario, que viene a ser la patrona de esta iglesia y también de todo el espíritu. Y arriba de ella se encuentra la imagen de una paloma que representa el espíritu. Como verán, esta iglesia tiene un espíritu barroco mexicano, eso quiere decir que fue construida por los nativos por órdenes de los conquistadores. Pero los nativos tenían una idea muy distinta de ver el mundo, puesto que creían que el mundo...